¡Suscríbete al canal! En la tarde doy por inaugurada esta audiencia número 28 del periodo de sesiones ordinario 191 de la CIDH. El título de esta audiencia es Impacto de las Políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los Derechos Humanos en Argentina. Mi nombre es Carlos Bernal. Soy en la actualidad primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a esta audiencia. Me acompañan en la mesa los comisionados Estuardo Rallón, que es el relator de País Argentina, el comisionado Arif Vulcán, la secretaria ejecutiva Tania Renón y la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana, que es María Claudia Pulido. Doy la cordial bienvenida y reconozco la representación del Estado, encabezada por la embajadora Sonia Cavallo y las diferentes autoridades del Estado argentino que se hacen presentes en esta audiencia. También doy la bienvenida a las personas de la sociedad civil y a las personas que se conectan por las redes sociales a esta audiencia de la Comisión Interamericana. Antes de comenzar, quisiera recordar que este año la Comisión está celebrando su aniversario número 65. La Comisión comenzó a trabajar en el año 1959 gracias al esfuerzo mancomunado y al interés de los estados de la región en dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. La Comisión celebra 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 380 casos enviados a la Corte. En todos ellos, las víctimas han sido el eje central del trabajo y de la prioridad para la Comisión. También como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad, quisiera permitirme decir que esta audiencia tiene los ajustes razonables para que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan conectarse. Por esa razón, tengo una petición para todas las personas que van a intervenir y es en primer lugar que antes de hacer uso de la palabra por primera o por segunda vez, digan con claridad su nombre y la organización a la que pertenecen. Y en segundo lugar, también quisiera decir que como esta audiencia se interpreta al inglés, es preciso que cada quien hable de manera pausada y clara para que los intérpretes puedan hacer un trabajo apropiado. Quisiera anunciar cómo será distribuido el tiempo. Daré al comienzo 20 minutos a la sociedad civil, luego 20 minutos al Estado para responder. Tras ello, daré 7 minutos al experto de Naciones Unidas, que supongo que se va a conectar online. Luego, la Comisión Interamericana tendrá 20 minutos para hacer comentarios y preguntas. Tras ello, daré de nuevo 10 minutos a la sociedad civil, 10 minutos al Estado y la clausura la hará la comisión por un máximo de 3 minutos. Como somos muchas las personas que vamos a intervenir en esta audiencia, debo decir que seré muy estricto con el tiempo, es decir, que cuando se acabe el tiempo asignado para cada una de las partes intervinientes en esta audiencia, lo recordaré y pasaremos al siguiente interviniente. Muchas gracias. Entonces, doy 20 minutos a la sociedad civil para comenzar con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Estela Barney de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de víctimas fundada por abuelas que hace casi 50 años buscamos a nuestros nietos y nietos robados durante el terrorismo del Estado en Árgen. Aunque lamento no pueden estar en forma presencial, ustedes es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, pero también una gran tristeza. Fuimos por primera vez a pedir vuestra afuera cuando en nuestro país nos cerraban todas las cosas. Gracias. 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 Estela. Gracias. 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 y justicia ha sido un logro social, político e institucional que se consolidó desde entonces con oscilaciones, a través de diferentes gobiernos, con el compromiso de todos los poderes del Estado, casi todos los partidos políticos y el involucramiento extendido de la sociedad. El rechazo al autoritarismo y la defensa de la vida están en las bases de nuestra comunidad política desde la post dictadura y eso es lo que expresamos cuando decimos nunca más. Y cuando se ataca este núcleo, lo que se pretende es la demolición de estos valores y conquistas que funcionaron como una referencia para la región y el mundo. Pero esta vez los ataques del gobierno van más allá, van contra la cultura de los derechos humanos, desconocen la legitimidad de los derechos humanos y de otros valores de justicia social, se los impugna como una estafa moral y económica, como una distorsión de la racionalidad mercantil que promueven como única vara ética y jurídica. Frente al imperio de la lógica del mercado, el fundamento humanista de la Convención Americana y de la Constitución es para ellos una distorsión y una anomalía que debe combatirse. Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales. Estamos frente a un intento de destrucción simbólica y material de las políticas de memoria, verdad y justicia. Los retrocesos impactan entonces en múltiples frentes. Desconocen este esfuerzo colectivo en el pasado, nos privan de estos derechos en el presente y se proyectan sobre el futuro, poniendo en riesgo el objetivo común de la no repetición. Por lo que significan estos retrocesos para nuestro país, para la región y el sistema interamericano, es que pedimos esta audiencia. Le solicitamos a la Comisión que inste al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales sobre memoria, verdad y justicia. Que demande el restablecimiento de las políticas públicas y programas desfinanciados, desmantelados y o cerrados, y que lo llame a evitar posturas relativistas o negacionistas respecto de los delitos de lesa humanidad. También le queremos pedir a la Comisión que realice una visita a nuestro país para evaluar los retrocesos y establecer recomendaciones. Por eso en lo que sigue vamos a describir algunas de estas acciones de destrucción, las más importantes, que dan cuenta de estos serios retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Para eso le paso la palabra a Carlos Pisoni de Hijos en Buenos Aires. Buenas tardes, soy Carlos Pisoni, hijo de desaparecidos, integrante de la educación Hijo Capital, aquí me acompaño en Tati Ameida, madres de Presa de Manchoría y fundadora Sierra Lois, de familiares desaparecidos y detenidos por nociones políticas, en un auditorio repleto de representantes de organizaciones sociales, estudiantes, sindicatos, autoridades universitarias, agresiones religiosas, motivación a agrupciones feministas, un grupo de activos, redes de comunicación publicitaria y trabajadores de salud de los centros. Los activos que están aquí hoy reciben los embates de este gobierno nacional. En el que se iniciaron los juicios de disumilidad, distintos grupos han presionado para focalizarlos, conseguir la impunidad de los responsables. Fue inculcada en acción en el gobierno, iniciado el 10 de diciembre de 2023, en los investigadores oficialistas que buscan vaciar y clausurar el proceso escrito en justicia. En particular, la actual gestión en la Secretaría de Derechos Humanos, puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Desde marzo ha venido realizando denunciados que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Derechos Humanos, en el Núshua. En agosto se despidió a abogados que sostenían querellas institucionales en causas por crímenes de lesa humanidad. ¿Nos pueden escuchar en el auditorio donde están todas? Sí. No sé, no le podemos escuchar bien. Es probable que ustedes tengan un problema con su micrófono o con la conexión. Nos ayudaría mucho si usted puede hablar un poco más despacio. Intentemos si usted habla más despacio, si logramos escucharle mejor, pero creemos que tenemos un problema o con su conexión o con su micrófono. Le escucho un poco mejor y no se pegue tanto el micrófono. Vamos a intentar así. Disculpenme. Sí, le va a hablar el técnico un momento, por favor. Sí, el técnico de audio. Si pudiera revisar el nivel del volumen que tiene en Zoom, la entrada de Zoom, que está muy alta aparentemente y está cancelando el audio. Está muy saturada. Está sobresaturada. Vuelvanme a hablar, por favor, si es tan amable. Sí, me puede volver a hablar, por favor, si es tan amable. Chao. Sí. Sí, cuenta hasta 10, por favor. No, dos, tres, cuatro. No, todavía se está cortando. Yo les sugiero que prosigamos, porque si no podemos tardar aquí 15 o 20 minutos intentando buscar una conexión que no es mejor. No sé si ustedes podrían presentar la parte de ellos aquí, los puntos de ellos. Entonces, reanudemos con el contado y ustedes deciden si quieren que sigan hablando ya, pero no los podemos escuchar bien o ustedes pueden seguir. Y nada más si nos cuentan un poco quién eres la persona que está hablando. Exactamente. Muchas gracias. A las personas que están en el auditorio, no les podemos escuchar bien. Les vemos perfectamente, pero no les podemos escuchar bien. Entonces, nuestra propuesta es que las compañeras que están en la sala en Washington continúen. Si ustedes así me lo permiten, porque si no, vamos a tener que extender el tiempo y no es posible para nosotros. ¿Me pueden dar alguna señal de que me están oyendo? Muchas gracias. Van a recomenzar las compañeras que están aquí en la sala, describiendo también, retomando lo que usted estaba comentando y también comentando su nombre, porque no le escuchamos bien. Bueno, reanudemos el tiempo, por favor, y tienes la palabra. Entonces, la sociedad civil. Continúo en nombre de Carlos Pizzoni, hijo de desaparecidos e integrante de la agrupación Hijos Capital. Desde marzo, en particular, la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria, el Centro Cultural Alordo Conti, la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos y el Centro de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Fernando Ulloa. En agosto, se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en causas por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias. Y en septiembre, la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados. Esto afectaría críticamente la capacidad de la Secretaría para cumplir sus funciones, incluyendo tareas específicas de apoyo a las causas por crímenes de lesa humanidad. Entre ellas, las querellas institucionales y la notificación de actos procesales, acompañamiento y asesoramiento de víctimas para garantizar su derecho a participar en las causas y conocer su avance. Aproximadamente el 47% de los trabajadores que realizan esas tareas están contratados bajo el régimen que será discontinuado. La asistencia a víctimas en lo relativo a su salud mental, acompañándolas en las distintas etapas del proceso judicial, aproximadamente el 61% de los trabajadores que realizan esas tareas están contratados bajo la modalidad que será eliminada. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad retiró las recompensas ofrecidas para quien aporte información sobre el paradero de prófugos por delitos de lesa humanidad, diciendo que usarían el dinero para situaciones más graves. Las recompensas siguen vigentes para prófugos por otros delitos. Además, seis diputados del partido de gobierno se reunieron con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ceiza. Uno de ellos dijo que los detenidos son héroes de la patria. La reunión es parte de un plan de impunidad más amplio, que involucra también a un sacerdote, a un ex magistrado, una integrante del Consejo de la Magistratura y abogados. Entre las estrategias discutidas se conocieron proyectos opuestos a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que buscan clausurar su juzgamiento. Yo soy Claudia Victoria Poblete-Laxic. Pertenezco a la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Soy la nieta restituida de Buscarita Roa, vicepresidenta de Abuelas. Fui apropiada por un teniente coronel y por su esposa, quienes me criaron como si yo fuera su hija biológica. Gracias a las abuelas supe que mis padres fueron José Poblete y Gertrudis Laxic, detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Hoy integro la comisión directiva de la institución, junto a otros nietos para sostener la lucha de nuestras abuelas. Seguiremos hasta que podamos lograr el último de los abrazos ansiados por las familias de origen. Sabemos que la búsqueda es sumamente compleja. El tiempo apremia. Quedan muy poquitas abuelas. Estamos acá para poder defender las herramientas construidas por la lucha de las abuelas y la búsqueda que constituye una política pública. Con el inmenso esfuerzo realizado y el indispensable trabajo articulado de la sociedad civil y los poderes del Estado, hemos resuelto 137 de los casi 500 casos. También se ha logrado la restitución de la identidad de 2.000 personas no relacionadas con el periodo de la dictadura argentina. La búsqueda continúa. Soy Carolina Vilela, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy los pilares de nuestra búsqueda se encuentran en jaque. Nos preocupa la destrucción de las herramientas del Estado. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada para garantizar la búsqueda de los niños desaparecidos y el derecho a la identidad, enfrenta grandes obstáculos. El acceso a documentación es restringido por los ministerios de Defensa y de Seguridad. Se cerró su unidad especial para investigaciones de los casos vinculados al terrorismo de Estado que hace 20 años trabaja articuladamente con el Poder Judicial. Como en el resto del Estado, los trabajadores sufren la precarización laboral y se les ofrecen retiros con cláusulas viles bajo amenaza de despido. La Conadri podría haber reducido su planta en un 67% impactando en las investigaciones. Desde junio, el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar o eliminar competencias de la Conadri, intervenirla e incluso disolverla. Esto afecta también al desarrollo de las investigaciones que realizan el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Recibirían los 6.000 casos en trámite en Conadri desbordando su capacidad y demorando su conclusión. El Banco Nacional de Atos Genéticos que realiza los análisis genéticos para identificar a los nietos tendrá para el 2025 un presupuesto insuficiente. Dependerá en ese entonces de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo impidiendo su previsibilidad de trabajo. Finalmente, las abuelas que históricamente han recibido a quienes dudan de su identidad están siendo atacadas. Estela y la institución han sido víctimas de campañas de desprestigio y discursos de odio, sumado al desfinanciamiento total por parte del Estado Nacional. Así, se dificulta el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, perpetuando desapariciones forzadas y garantizando la impunidad de los responsables. No hay acciones que contrarresten estos efectos. Es difícil imaginar cómo continuará la búsqueda de nietos si destruyen sus cimientos. Buenas tardes, soy Verónica Torres, directora de Memoria Abierta. La Argentina fue pionera en la región en sancionar una ley de sitios de memoria. Existen hoy 40 espacios de memoria en el país, 8 de los cuales dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su funcionamiento ha sido afectado por diferentes decisiones del Gobierno Nacional. El despido masivo de trabajadores, el desfinanciamiento y la interrupción de obras de infraestructura proyectadas. Mientras avanza el desmantelamiento y en franca contravención con la ley, el Gobierno habilitó la venta de terrenos donde funcionaron excentros clandestinos de detención. Algunos señalizados por la Secretaría de Derechos Humanos, como la Perla Chica en Córdoba, la Huerta de Tandil y Puerta 8 de Campo de Mayo en Provincia de Buenos Aires y el Regimiento 9 de Corrientes, un espacio de memoria que depende directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta gestualidad del Gobierno no pasa desapercibida. En los últimos meses, algunos sitios de memoria de nuestro país fueron objetos de visitas reivindicativas por parte de promociones militares activas durante la dictadura, visitas que fueron respaldadas por las autoridades nacionales. Por otro lado, desde 2010, se dio en nuestro país un proceso de desclasificación y acceso a archivos estatales que contienen información sobre graves violaciones de derechos humanos, incluso, aunque en menor medida, a archivos de inteligencia. Este Gobierno ha decidido restringir ese acceso de manera drástica para proteger a los perpetradores. Se discontinuó la Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia de la SIDE, integrada por organizaciones de derechos humanos, que tenía como objetivo promover el acceso a información vinculada con el rol de este organismo durante la última dictadura. El equipo de relevamiento y análisis documental del Ministerio de Defensa, que garantizó el acceso civil a los archivos de las Fuerzas Armadas y reconstruyó información valiosa para el proceso de justicia, fue disuelto por considerarlo un grupo de persecución y macartismo, y sus expertos fueron despedidos. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Seguridad se negaron a responder pedidos de información de la CONADI por considerar reservada la documentación. Calificaron las solicitudes como caprichos políticos de un organismo militante, y así pusieron la protección de la privacidad de funcionarios por encima de los principios de máxima divulgación de archivos de derechos humanos, mientras atacaban a los solicitantes de información. Esta práctica de hostigamiento se repite. Primero se estigmatiza a quienes representan la base social de una política, para luego proceder a su cancelación. Mientras esto ocurre, funcionarios o representantes del partido de gobierno recurren de modo reiterado en sus intervenciones públicas a argumentos típicos del repertorio negacionista, relativista o apologético en relación con la última dictadura. La verdad que nos costó décadas reconstruir, está siendo hoy malversada por un gobierno que restringe el acceso a la información... Perdón. La verdad que nos costó décadas reconstruir como sociedad, está siendo hoy malversada por un gobierno que al mismo tiempo restringe el acceso a la información pública que la validó. No se renuncia a la búsqueda de la verdad ni aun cuando se la alcanza, ni se renuncia al afán de justicia ni aun cuando se la obtiene. Por eso esta memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta. Porque se conjuga siempre en presente, aunque trate de un pasado, porque no queda fijada al pasado, más bien lo pone en movimiento, hacia el presente, hacia el futuro. Pretender que una memoria se cierre, o pretender es similar, que se complete, no supone sino la intención de sofocarla, de detenerla, de acallarla, que se acabe. Pretender dejarla atrás es negarla como memoria. ¿De qué se trató y se trata en realidad esta memoria? De una sociedad que, en sus concordancias y en sus diferencias, a lo largo de más de 40 años, los más de 40 años del restablecimiento de la democracia en la Argentina, fue tratando de entender lo que pasó, y en especial, cómo fue posible que pasara. De elaborar en toda su complejidad una experiencia histórica ya de por sí compleja. En esa extensa y valiosísima elaboración social, existen voces y momentos diversos, incluso contradictorios. Se forjó pensando y repensando, coincidiendo y discrepando, avalando y cuestionando, criticando y autocriticando. Aportó en su desarrollo, y no deja de aportar siempre en presente, herramientas fundamentales para el conocimiento y la comprensión de nuestra historia reciente y ya no tan reciente, después de tanto ocultamiento y silenciamiento. Pero el desconocimiento no es algo dado, que el progreso del conocimiento pueda ir de por sí despejando y superando. Se puede también, lamentablemente, por negligencia o por mala fe, producir desconocimiento. Pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado, o que no se han discutido cuando sí se han discutido, o que se han meramente impuesto cuando en verdad se han debatido y fundamentado, significa ni más ni menos que eso. Dar a ignorar algo cuando antes se lo sabía. Aplastar a golpes de desconocimiento lo que a lo largo de los años hemos ido construyendo como memoria. Si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y una amenaza concreta a la justicia. Y hay verdades que están pendientes como hay justicias que están pendientes, pero incluso las que alcanzamos a lo largo de los años precisan ser protegidas del embate que hoy las acecha. Muchas gracias a la sociedad civil por traer a la mesa esta información. Ahora quisiera dar al Estado 20 minutos para hacer sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Soy Sonia Cavallo, representante permanente de Argentina ante la OEA y en nombre del Estado argentino agradezco la invitación a participar de esta audiencia pública Impacto de las Políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los Derechos Humanos en Argentina. Saludo a los comisionados presentes y a la secretaria ejecutiva de la comisión. Agradezco las presentaciones de los peticionarios de la sociedad civil y les presento la delegación argentina integrada por el doctor Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el señor Juan Bataleme, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, el doctor Javier Salgado, director de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el doctor Gonzalo Bueno, asesor legal de esa dirección. Muchísimas gracias. Soy Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la República Argentina. Va a iniciar la exposición el magíster Juan Bataleme, que como dijo la embajadora, es el director internacional del Ministerio de Defensa. Dado que en la presentación originaria, porque se han agregado algunas cuestiones en la exposición oral, hay algunas cuestiones que se vinculan directamente con esa área del Poder Ejecutivo de la Nación y por eso él es el que va a exponer ese tramo. Gracias. Buenas tardes a todos. Señores comisionados, señores de la sociedad civil, señores comisionados, en carácter de secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación de Argentina, Juan Bataleme, vengo a responder sus inquietudes detalladas en el memorándum con fecha del 16 de octubre de este año. Antes de empezar a tratar punto por punto los temas de preocupación para esta comisión que cabe resaltar fueron respondidos a los organismos solicitantes en reiteradas oportunidades, debo recordarles que en Argentina nos encontramos en un momento crucial. Atravesamos una crisis económica sin precedentes. Heredamos una situación económica y social devastadora. Más del 45% de los argentinos vive hoy en pobreza. Afrontamos una realidad angustiante que se toma una realidad angustiante. La crisis económica que recibimos y enfrentamos demanda que se tomen decisiones estructurales para que el país recupere su capacidad de crecimiento. La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país impuso la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Un Estado en el que cada recurso se administre con máximo rigor. Esto es muy importante y debe quedar claro. Nuestro presidente Javier Milei lidera una política de reestructuración y modernización del Estado. No se trata de una decisión meramente administrativa. Es un compromiso hacia la ciudadanía. Una responsabilidad histórica que asumimos y es en este proceso de reorganización y de respeto a los derechos de todos los argentinos que el Ministerio de Defensa tomó las decisiones que nos cuestionan. Sin más preámbulo voy a proceder a responder cada uno de los puntos requeridos. Sobre la disolución del equipo de relevamiento y análisis ERIA. El decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023 estableció entre otras cosas la reducción de estructuras duplicadas en la administración pública. El equipamiento de relevamiento y análisis era una de esas dependencias. Su disolución que ahora es objetada por distintas organizaciones de derechos humanos responde antes que nada a esta necesidad de optimizar recursos. Si uno se detiene a leer el documento por medio del cual se derogó la resolución ministerial número 30810 surge a las claras que la existencia de este grupo de trabajo carecía de total sentido. Que quede claro sus servicios no resultaban necesarios. En efecto sus tareas las realizaban otras áreas del propio ministerio y otras agencias del Estado. Por mencionar un ejemplo las funciones de relevamiento documental y preservación en materia de derechos humanos están completamente cubiertas por un sistema que fue creado en el año 2015 el sistema de archivos de la defensa. Cabe destacar que a falta de uno la misma tarea de este grupo de trabajo la realizaba el Archivo Nacional de la Memoria dependiente del Ministerio de Justicia. Hablamos de dos organismos que a diferencia de la dependencia que existía dentro del ministerio del que formó parte poseen los recursos la infraestructura y por sobre todo el marco legal necesario para responder a los requerimientos judiciales y preservar la documentación de interés histórico y judicial. Hay un dato que no es menor la función de dar respuesta a requerimientos judiciales no correspondía a LERIA sino a la Dirección de Derechos Humanos encargada de coordinar el tratamiento de los oficios judiciales con las autoridades correspondientes. Esta dirección demostró plena capacidad de respuesta. Se atendieron con celeridad 489 requerimientos judiciales en casos de lesa humanidad y otros delitos. Es decir, se incrementó en un 100% la velocidad de respuesta en comparación con el año anterior lo que valió la felicitación y agradecimiento por parte de jueces y fiscales. Con lo expuesto hasta aquí ¿encuentran ustedes algún motivo operativo por el cual el Estado Nacional en medio de la crisis antes mencionado deba seguir financiando una dependencia cuyas funciones eran cumplidas por otras tres? Como si esto fuera poco este grupo de trabajo que fue creado inicialmente en 2010 por un plazo de seis meses acumuló progresivamente funciones desmedidas. En otras palabras se adjudicó en poco tiempo atribuciones exorbitantes pertenecientes a otros poderes del Estado. El personal de este grupo de trabajo que también trabajaba para organismos de derechos humanos se presentaban como justicieros pero actuaban como vengadores. Entre otras ilegalidades los miembros de este ente opaco e inorgánico funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación. Ni siquiera dejaban constancia de sus pedidos o acciones en los registros del sistema gestión documental electrónica GD. La arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente. Accedían sin restricciones a dependencias militares cuando lo consideraban necesarios. Solicitaban las copias de las llaves de distintos espacios de las Fuerzas Armadas y no conformes con ese atropello presintaban y bloqueaban estos espacios sin contar con la autorización ni un requerimiento judicial o del Ministerio Público Fiscal. Hoy, con el SAT y el Archivo Nacional de la Memoria hemos delegado todas las responsabilidades en áreas organizadas, capacitadas y equipadas para cumplir con los objetivos por los que velan las organizaciones que figuran en el memorándum. aseguramos de esta manera una transparencia histórica en el tratamiento de estos temas bajo un marco de total legalidad y eficiencia. Sobre la negativa a responder pedidos de informes de la CONADI. Continuando con los puntos del memorándum, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad CONADI solicitó la entrega de legajos personales y antecedentes clínicos de las familias de nuestras fuerzas. Sobre este tema quiero aclarar como ya lo hizo el Ministerio de Defensa que el órgano competente para solicitar información sensible y promover una investigación penal es el Ministerio Público Fiscal o la Justicia. Como ustedes saben de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional en sus artículos 108, 109, 116 y 120 el Poder Ejecutivo está limitado a la hora de ejercer funciones jurisdiccionales. A todo ello debo agregar que nuestra Carta Magna en sus artículos 19 y 43 protege el derecho a la intimidad de los ciudadanos permitiendo la divulgación de información sensible únicamente bajo orden judicial demidamente fundamentada y destinada a obtener datos específicos. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca cuando la Corte Suprema de Justicia y distintos tribunales inferiores han sostenido estos principios en su jurisprudencia enfatizando la protección de la privacidad frente a las solicitudes de información indeterminada. Vale aclarar que las solicitudes de la CONADI en cuestión no se marcaban en una causa judicial específica con sus fechas fundamentadas. Se trataban de requerimientos generales de un organismo administrativo al que no podemos dar respuesta bajo marco legal antes mencionado. En ese sentido quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificadas como secreto militar. El decreto número 9390 barra 60 solo autoriza su acceso a autoridades judiciales en casos debidamente justificados. Una vez más permítanme ser claro no se trata de ser más o menos colaborativos con los pedidos sobre estos temas. De hecho tanto este ministerio como los propios jefes de los estados mayores generales de las tres fuerzas han asignado carácter de urgente a cada requerimiento judicial en el marco de los juicios de lesa humanidad. Es más desde que asumimos la gestión la respuesta a la justicia aumentó un 35% se estableció un protocolo basado en la transparencia la celeridad y la eficiencia ya no se ocultan las cosas ya no se responde al juez o al fiscal amigo se le responde a todos los argentinos. Sobre la visita de funcionarios del ministerio a militares presos por lesa humanidad y militares en la ex ESMA por último en nombre del ministerio de defensa deseo aclarar que las actividades realizadas en la unidad penitenciaria 34 de campo de mayo no respondieron a visitas políticas sino a obligaciones formales establecidas en el convenio marco vigente suscripto entre el ministerio de justicia y derechos humanos de la nación y el ministerio de defensa bajo la gestión de la entonces ministra Nilda Garré ese convenio exige que el ministerio de defensa se encargue de los proyectos construcción mantenimiento operativo y seguros del edificio así como el suministro de racionamiento asistencia médica y medicamento a los internos y en cuanto a lo sucedido en el predio de la ex ESMA entendemos que el mismo está abierto a la ciudadanía entendemos que se trata de conductas que se enmarcan en la libertad de reunión y de expresión que quienes la realizan los hechos referidos corren por cuenta de quienes lo realizan nada tiene que ver el estado nacional o el ministerio de defensa con lo ocurrido señores comisionados permítanme concluir con un mensaje claro de profundo deber y convicción la lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos y con la convicción de que no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder el objetivo de esta administración es construir un futuro donde cada argentino pueda vivir en paz en libertad y con pleno ejercicio de sus derechos reiteramos el compromiso de actuar bajo la ley con instituciones fuertes y con el firme propósito de dar respuestas claras y eficaces a las demandas de la justicia sin recurrir a métodos opacos ni violar los principios republicanos y la memoria completa que son la esencia de nuestra democracia avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad muchas gracias continuo señor presidente señor Alberto Baño secretario de derechos humanos los peticionarios originariamente y hoy recuerdan algunos pasajes de su introducción hablan de negacionismo a mi me gustaría precisar algunas cuestiones el predio donde funcionó la ex escuela de mecánica de la armada y donde hoy funciona el ente por la memoria la verdad y la justicia más de 30 hectáreas constituye el predio tiene más de 30 edificios edificios emblemáticos el museo de la memoria el edificio cuatro columnas el edificio donde funciona el archivo nacional de la memoria donde funcionan sitios de la memoria es uno de los lugares más concurridos y recoletos de la ciudad lo visitan más de 400 personas por día lo visitan más de 20 escuelas por semana podemos hablar de negacionismo podemos hablar de que no se sostiene la memoria así funciona la Secretaría de Derechos Humanos y todos sus organismos concentrados pronto funcionará todo el ministerio podemos seguir hablando de negacionismo y de que la memoria no se practica el Estado destina 4.000 millones de pesos al año para sostener el ente que regentea el predio se cumplen con todos los acuerdos de pago homologados ante esta comisión por leyes reparatorias podemos seguir hablando de negacionismo y de que no respetamos la memoria se sigue adelante con el trámite de los juicios por leyes reparatorias le aclaro que al 10 de diciembre la Secretaría recibió 24.000 expedientes sin resolver por juicios por leyes reparatorias se sigue con el trámite con los juicios de lesa humanidad que son más de 600 y me voy a explayar en unos minutos se siguen sosteniendo los sitios de la memoria más allá de lo que se ha expresado en esta audiencia más de 60 personas trabajan en sitios de la memoria más de 150 personas siguen trabajando en el archivo nacional de la memoria el problema aquí es que no podemos dejar de ponerlo de resalto se consideran dueños del relato hablan de negacionismo y que se abandonan las políticas de memoria pero la memoria es para todas las víctimas solo quien puede solo quien puede de todas las víctimas más allá de quien haya perpetrado el hecho que los victimiza sin excusas sin banderas las señoras que hoy participaron de la audiencia por el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrado los hechos nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas pero también el gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual y normal las manifestaciones vertidas por los peticionantes carecen de fundamento en tanto los procesos judiciales siguen con sus cursos lo fue informado por la procuraduría de crimen contra la humanidad del ministerio público fiscal han firmado que sus funciones objetivos y criterios de actuación no se han modificado desde el 4 de noviembre al 4 de noviembre de 2024 hay 331 sentencias por crimen de lesa humanidad dictadas por tribunales federales de todo el país desde el año 2006 1.196 personas condenadas mientras que las absueltas llegan a 195 por otra parte del universo total de 694 causas un 39% se encuentra en tapa de instrucción durante el año 2024 se dictaron nueve sentencias en juicios de lesa humanidad conforme lo establecido en el decreto 735 del 24 la secretaría de derechos humanos a través de la dirección de asuntos jurídicos nacionales interviene como parte creyente en aquellas causas en que las víctimas no tengan su propio patrocinio letrado en causas 265 causas de todo el país ha participado activamente este año la secretaría durante el año 2024 la dirección presentó 20 informes en lo que se analizó la situación de 972 testigos en 2024 dicha dirección se notificaron y acompañaron para prestar declaración tanto en juicio como en etapa de investigación 668 testigos el presidente del instituto nacional de cine y artes audiovisuales INCA ha suscripto con la corte suprema de justicia de la nación un vínculo por el cual se encuentra en plena vigencia y por el cual se firman los juicios orales vinculados a delitos de lesa humanidad y eso se sigue llevando a cabo el estado argentino y esta gestión en particular ratifica su firme compromiso con la implementación de instituciones sólidas y con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas y al acceso a justicia para toda la población remetimos para toda la población con respeto de los derechos humanos transversales conforme los lineamientos de la comisión la corte interamericana y naciones unidas también se han expresado críticamente y el colega ya ha dado respuesta a lo que tiene que ver con la derogación del equipo de relevamiento y análisis documental de archivos de las fuerzas armadas pero también han cuestionado la derogación de la unidad especial de investigación de desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de estado que funcionaba dentro de la comisión nacional por el derecho de la identidad y para una mejor comprensión de las decisiones adoptadas por el gobierno hay que destacar que se consideró que afectaban pautas constitucionales que no podían seguir omitiéndose por cuanto se trataba de organismos administrativos realizando investigaciones jurisdiccionales todos estos expedientes que tramitan en la CONADI van a seguir su curso a través de la unidad especializada para casos de apropiación de niños ante el terrorismo de estado la UFICANTE que es la unidad dentro de la Procuración General de la Nación y los juzgados que sean designados la CONADI implementó en primera instancia una estrategia dirigida a efectuar un balance y un diagnóstico de situación del universo de trabajo que se encontraba a cargo de esa unidad especial y sigue adelante con sus funciones habituales se ha cuestionado también el resguardo de los archivos estatales vinculados a investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad están absolutamente resguardados hay una serie de medidas de seguridad adoptadas en los edificios donde funciona la CONADI donde además de que tienen triple backup de resguardo no hay posibilidad de que esos documentos puedan ser vulnerados la política de leyes reparatorias implementado por el Estado argentino se realizó una auditoría total sobre el universo de los trámites se han detectado irregularidades que han generado la promoción de tres querellas criminales por ante la justicia federal de nuestro país para determinar la responsabilidad criminal que le corresponde a esas personas en casos en que ya están para ser elevados a juicio oral porque tienen autos de procesamiento confirmados por las cámaras intervinientes no tengo demasiado más tiempo pero insisto aquí de lo que se trata es de generar una situación de abandonar la memoria abandonar los sitios de la memoria hablan de negacionismo en realidad es pretender dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el estado hace honra y no cede ante esas presiones ideológicas muchas gracias muchas gracias doy al estado por esta intervención ahora quisiera dar la palabra al experto de naciones unidas quien se va a conectar durante siete minutos de manera virtual muy buenas tardes a todas y todos me escucha bien perfectamente adelante soy yo niara representante de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos quiero saludar a los comisionados la secretaria ejecutiva los representantes del estado argentino las víctimas y representantes de la sociedad civil y agradecer la oportunidad de participar en esta audiencia esto aquí para proporcionar un briefing a la comisión de forma oral e informal y sin estar bajo juramento de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las naciones unidas la oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina como estado y sociedad ha hecho un gran esfuerzo por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar el juicio a la junta militar y los juicios por los crímenes de la humanidad el trabajo de las abuelas y madres de plaza de mayo en la búsqueda de personas desaparecidas y el derecho a la identidad de los nietos los sitios de memoria como museo sitio de memoria ESMA patrimonio mundial de la unesco han sido reconocidos en la región y en el mundo sin embargo la oficina ha recibido información sobre las recientes medidas adoptadas por el gobierno que podrían afectar estos procesos a través de la reducción de los recursos humanos y financieros de agencias y unidades especializadas dedicadas al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura la existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura la oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad justicia y reparación y garantías de no repetición en ese sentido permítanme por favor les resaltar el artículo segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos y de luchar contra la impunidad por esos delitos asimismo quisiera recordar que según lo establecido por el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 31 los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional en particular el genocidio de los crímenes de guerra los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos entre ellas la desaparición forzada la impunidad puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de tales violaciones quisiera resaltar nuestra preocupación por la reciente derogación del decreto 715 del año 2004 que creó la unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad dicha unidad fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la CONADI a las y los jueces y fiscales intervinientes en las distintas causas sobre la restitución de su identidad a las víctimas al esclarecimiento de los hechos criminales y a la individualización y juiciamiento de los responsables en su reciente revisión de Argentina el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación en relación a esta disolución de la unidad destacando que Argentina ha sido una referencia internacional en la búsqueda de niños y niñas desaparecidas también quisiera destacar la importancia de proteger el acervo del Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene en custodia los fondos y colecciones de origen público y privado vinculados con la última dictadura militar entre los que se destacan los documentos de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas así como más de 5.300 muestras de sangre recolectadas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas también cabe resaltar la importancia de la preservación de los sitios de memoria donde según información recibida por los recortes presupuestarios se habrían visto interrumpidas las obras de infraestructura excavaciones arqueológicas y tareas de conservación de estos lugares asimismo resulta preocupante la reiterada presentación de proyectos legislativos que pueden afectar la persecución en sanción penal de delitos de lesa humanidad y por último preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables lo que tiene un impacto revictimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta el derecho a la memoria de la sociedad en su conjunto la oficina quisiera alertar a la comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y el mundo y podrían constituir un peligro para la no repetición me despido recordando que nuestra oficina está disponible para continuar cooperando con el estado y con esta comisión en la implementación de medidas legales y prácticas que garanticen el derecho a la memoria la verdad y la justicia muchas gracias por su atención muchísimas gracias ahora doy la palabra perdón la interrupción señor presidente una moción de orden el estado argentino ve con absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor del relator de Naciones Unidas no avisada no informada y que aparece de sorpresa en esta audiencia dando por sentado como si tuviera efectuando alguna revelando una verdad que le han sido transmitidas y la da por hecha las peticiones las peticiones formuladas por los peticionarios valga la redundancia no sé si está en la audiencia compareciendo en calidad de peticionario en calidad de relator en calidad de censor o sea con qué derecho en esta audiencia viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina la asignación de los fondos presupuestarios dando por sentado que se abandona la protección del Archivo Nacional de la Memoria sino presidente vamos a tener tiempo para responder nosotros también en la misma línea que el Estado está usando el tiempo no es que estoy a mí no me tienen que responder yo quiero que la comisión me responda el señor da por sentado la Comisión Nacional no estoy esto es un tema absolutamente distinto de lo que venía planteando pero está usando el tiempo no estoy usando tiempo no estoy usando el tiempo porque el tiempo me lo usó un relator un señor que vino acá a esta audiencia que no está avisado por nadie estaba notificado no está notificado por nadie la presencia del relator una moción de orden entonces yo quiero no puedo dejar pasar por alto donde el señor cuestiona el presupuesto nacional y lo que se le da la visión de los peticionarios las medidas de memoria verdad y justicia cree que el archivo nacional de la memoria no se va a proteger que la comunidad la comunidad discúlpeme colegas del equipo ¿pueden poner el cronómetro para reducirle el tiempo al estado en su última intervención no, no me tienen que reducir el tiempo a mí porque yo estoy contestando esto y no estoy contestando las preguntas que puedan hacerse dejo planteado expresamente la disconformidad del estado argentino con este proceder señor presidente esto es vulnerar las garantías que al estado nacional también le corresponden el estado nacional acá no está invitado y enjuiciado para que este señor venga y se exprese de la manera que lo hace señor presidente yo tengo que responder lo que los peticionarios han cuestionado entre la sociedad civil y el estado argentino esa es la actitud que está teniendo el estado argentino en relación con 20 minutos de intervención de la comisión en donde pido responder al secretario Baños y luego proseguiremos con el tiempo asignado entonces yo quisiera primero saber si el comisionado Rallón como relator de Argentina tiene algún comentario sí muchas gracias presidente continuando con la audiencia yo quisiera iniciar agradeciendo la presencia de la sociedad civil de la información que nos ha trasladado y no puedo dejar de destacar también la participación que está haciendo hoy que nos escuchan en formato virtual de la organización Abuelas de Plaza de Mayo por la labor histórica que han hecho en la búsqueda de personas en Argentina así que envío también el reconocimiento por su presencia en esta audiencia e igualmente quiero dar gracias al Estado por la información que ha brindado y su presencia en esta audiencia embajadora que también integra la la representación el día de hoy del Estado argentino yo quisiera empezar mencionando que las políticas de memoria verdad y justicia pues son esenciales para sanar las heridas del pasado para construir una cultura de respeto a los derechos humanos y tienen un impacto en múltiples dimensiones dentro de la sociedad una de ellas es el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la justicia especialmente en un régimen de respeto a la ley del imperio ante la ley pues estas permiten que crímenes en el pasado no queden en impunidad y otra dimensión que es muy importante la reparación integral de las víctimas ya que esa reparación pues es importante tanto en su aspecto moral como en su aspecto económico y eso permite pues obviamente ayudar a las personas a rehacer sus vidas o superar el daño causado en ese contexto yo en esta audiencia tengo varias preguntas son varias preguntas las que voy a hacer es posible que no puedan responderme en el tiempo que tienen asignado y por lo tanto los invito a que puedan por escrito ampliar o dar respuesta a las mismas la primera pregunta que tengo tiene que ver con el acceso o la política de apertura de archivos estatales sobre violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad cómo se tiene el día de hoy estructurado ese acceso me quedó claro de la explicación que hay un resguardo de los archivos pero se puede acceder al día de hoy o cambió el procedimiento o hay un protocolo nuevo cómo se da ese proceso de archivo y sobre todo la expectativa de que ese acceso vaya a continuar dándose bajo un procedimiento que sea claro para las partes interesadas la otra pregunta que tengo es dentro de las medidas que tuvo que implementar por situaciones financieras el estado cuál es el futuro de los espacios de memoria desde el enfoque de su preservación se tiene contemplado dentro de la política pública alguna manera que pueda dar una expectativa de que los sitios de memoria van a ser preservados a pesar de que obviamente esa preservación conllevará un costo financiero y se ha hablado de los recursos el otro aspecto es conocer y estoy lanzando preguntas indistintamente si sociedad civil el estado quieren responder es sobre la postura que puede existir en una política de memoria y verdad y justicia sobre el derecho de las víctimas a recibir tanto reparación simbólica o reparación material hay un programa digamos asignado presupuestariamente de fondos para reparación o la política contempla que puedan darse reparaciones también simbólicas juntamente con la material a pesar de los desafíos financieros como queda esta situación de las reparaciones el otro aspecto que quisiera preguntar es a futuro y tomando en cuenta una estructuración digamos me imagino del presupuesto del del próximo año y hay algún apoyo presupuestario a algunas organizaciones que se dediquen al tema de búsqueda como el que realizan la organización de las abuelas Plaza de Mayo que entiendo que es una organización que ha recibido en otras ocasiones algún apoyo presupuestario si cambia el modelo o se mantiene o se reduce entender un poco cómo visualiza la relación el Estado con organizaciones que realizan esta búsqueda de la verdad el otro aspecto que quisiera preguntar es que cuando se dan procesos jurisdiccionales de investigación de posibles ya responsabilidades personales pues hay testigos que acuden a brindar un testimonio y el tema de la protección de testigos es algún programa que también está contemplado que tiene los recursos como para poderse llevar a cabo en un tema de garantizar la protección de estas personas por otra parte me llamó la atención cuando se mencionó en la audiencia que hay una unidad de investigación de la CONADI que entiendo que hoy ya no existe quisiera saber si eso fue reasignado a otra dependencia es decir las funciones como tal las tomó alguna otra dependencia o quien quedó encargado de ejecutar las funciones que tenían asignadas la unidad de investigación de la CONADI mi penúltima pregunta sería la preservación y desclasificación y acceso de los archivos de inteligencia escuché que el estado decía está garantizada la preservación y la custodia de los archivos entonces poder profundizar un poco los mecanismos que se cuentan para tener la certeza de esa preservación y desclasificación y por último hay un aspecto de digamos la compatibilidad entre las obligaciones de reparar violaciones de derechos humanos y garantizar la transparencia y fiscalización de recursos públicos cómo se aborda esta temática por parte del estado argentino esas serían mis preguntas sé que son varias pero esperaría que tener alguna reacción en esta audiencia y posteriormente recibir por escrito la última es básicamente la compatibilidad entre las obligaciones de reparar violaciones de derechos humanos y garantizar la transparencia y fiscalización de los recursos públicos únicamente presidente gracias muchas gracias relator de país comisionado ahora quisiera dar la palabra al comisionado Arif Vulcán Thank you President Bernal Regrettably I'm the only one who will speak in English so I'll just give you a second or two to get the interpretation Yes my apologies for this I'd like to thank the state for its presence and participation and civil society for bringing this very important issue to light this hearing but like my colleague who's just spoken Commissioner Alon before I start and I just have a brief remark I wanted to acknowledge in the audience in I assume it's Buenos Aires the grandmothers and others in the auditorium and I just wanted to acknowledge that I'm from the Caribbean but your struggle over the last few decades for justice and reparation and to find your children is world famous and I wanted to applaud and salute your steadfastness your fight for justice and your moral courage and to see that your work and all of your work over these past decades is an example in fact it's an inspiration for those of us working for human rights and I just wanted to signal that and to express my respect my respect for all of you but especially these world famous grandmothers with that I just had a very brief observation that I wanted to make so in this quest for memory truth and justice it's important to acknowledge that Argentina has been a pioneer in many respects we've heard about the period things are cyclical but over the decades there has been declassification of files there has been an improvement of access to information there have been the repeal of laws that helped impunity so to ensure that there's trials and justice but in the context of the recent setbacks I totally hear the state's explanation that there's an economic crisis this is something that's not unique to Argentina we can empathize across many countries and especially post-COVID there have been many serious dislocations and so an economic crisis of course impels states to act for all citizens and to re-evaluate and rethink priorities but listening to both tables and especially some of the events after the UN representative spoke what struck me was the discord and I feel it important to recognize that because I also heard words like vengeance and so on from not focusing on vengeance and I wanted to emphasize two important things about this process of memory and truth and one I think is about healing and reconciliation and the other is about justice and so I don't think it's about vengeance this fight that the civil society the grandmothers are doing one is for justice and to repair wrongs that were done but the other thing is I think what we do know from many other countries that have gone through convulsive and much worse than Argentina perhaps is that unless you get the truth unless you uncover that truth and we know what's happening you'll have parallel truths in the country you'll have one side saying oh terrorists and the other saying victims and with these competing narratives and these competing feelings of victimhood there'll never be a meeting there'll never be reconciliation and so these processes are not just about the past they're about healing in the present so societies can move forward so I know that you know all of this but I just wanted to reinforce it to say it again and so that even as we acknowledge that there are economic crises we have to remember the importance of these processes around memory truth and justice because they are very important to the present and to healing and so I'll end with one question bearing this in mind which is to what extent are these new directions that might be taken in response to crises to what extent does civil society have the opportunity to participate perhaps in any way in perhaps shaping the direction or informing strategy or speaking about priorities I think very important given the nature of the work of civil society and the need for reconciliation I think in the end I thank again civil society and the state for participating and maybe to say that this hearing offers us the opportunity to continue this process of dialogue to dampen down the rhetoric and the volume and to work towards reconciliation thank you very much thank you muchas gracias comisionado vulcan ahora le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva Tania Renault gracias comisionado Bernal quiero al final de mi intervención pasarle la palabra a mi compañera la secretaria ejecutiva pulido para que haga las aclaraciones procedimentales pertinentes que por supuesto son reglamentarias y absolutamente factibles para la participación de otros organismos que la comisión interamericana considere oportunos quiero al igual que los comisionados ralón bernal y el comisionado vulcan agradecer mucho la participación del estado de la sociedad civil y yo tengo en primer lugar algunas preguntas y en segundo lugar algunas como elementos de contexto y en los elementos de contexto que comenzaré con ellos creo que gracias a argentina el sistema interamericano ha avanzado de manera muy importante es decir las sentencias de la corte interamericana las pocas veces que el sistema interamericano se ha referido a terrorismo de estado ha sido justamente en una sentencia reciente en el caso Julián Grisonas y otros contra argentina y evidentemente da un elemento contextual de una dictadura ¿no? por eso me preocupa las narrativas que yo escuché aquí como caprichos políticos de organismos militantes los terroristas porque el sistema interamericano ha sido bastante claro en cómo y dónde se configura la dictadura argentina por eso también preocupa ese objeto de preocupación y que de alguna manera durante muchos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocía la fuerte institucionalidad de Argentina en los informes anuales respecto a la memoria verdad y justicia reconocimientos constantes que venían de los esfuerzos por la reparación por la búsqueda por la búsqueda de verdad por la búsqueda de personas y por eso hoy creo que surgen las dudas que el comisionado Rallón trae a la mesa y también surgen otras dudas como por ejemplo el tema de la CONADI que me llama la atención que de alguna manera se le hubiera sacado como un brazo que era una primera respuesta para aquellas personas que tenían un conflicto o una duda sobre su identidad y que hacía investigaciones básicas sobre cosas fundamentales como el relato sobre si una persona tenía dudas sobre su identidad o revisar actos de nacimiento en primer momento y entonces me pregunto si hoy que se concentran o que se intenta concentrar ese trabajo en el órgano judicial esto va a ser posible hacerlo porque ¿quién va a filtrar todo lo que tendría todo lo que llegaba filtrado al órgano judicial? Me parece problemático porque nosotros en el sistema interamericano tenemos la experiencia haciendo la comisión de cómo filtramos casos llegamos a soluciones amistosas para de alguna manera ser mucho más rápidos y eficientes en la corte entonces hago como el símil de cómo hay organismos que tienen un carácter administrativo cuasi jurisdiccional que son muy importantes para la verdad la justicia la reparación pero también para una justicia más expedita me pregunto también el director de derechos humanos comentaba sobre la política de reparaciones que comprendo yo que es una política que le atañe específicamente al ejecutivo y en este contexto de recortes presupuestarios quisiera conocer si en estas políticas de reparaciones hay identificación de nuevas víctimas que te tengan que reparar y que no se hayan reparado a causa de la no identificación o de los recortes presupuestarios entonces me pregunto eso porque creo que los ejercicios de memoria verdad y justicia son ejercicios aún inacabados en las en las democracias de nuestra región son ejercicios largos y creo que argentina nos ha dado muestras históricas a la región de cómo buscar de cómo reparar y ojalá esas muestras históricas a la región no 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 se deconstruyan porque en definitiva han sido pioneras y pioneros y finalmente la sociedad civil comentaba sobre hacer una visita argentina y me pregunto si hay alguna disponibilidad del estado argentino para hacer una visita de la comisión interamericana que pueda escuchar en el terreno a todas las voces y a todas las personas que se sienten que vale la pena políticas nuevas de redefinición institucional pero también aquellas que consideran que esas políticas nuevas las están dejando al margen y yo quiero recordar algo porque la comisión interamericana de derechos humanos publicó el manual sobre políticas con enfoque de derechos humanos y uno de los principios fundamentales que recogió en ese manual es lo importante de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones es fundamental la sociedad civil en la toma de decisiones de políticas de derechos humanos y creo que cuando la sociedad civil organizada con amplísima experiencia comenta preocupaciones no hay más que escucharla gracias bueno muchas gracias yo creo que María Claudia va a hablar al final porque ya se acabó el tiempo de la comisión y yo tampoco puedo hablar entonces voy a dar y les pido ser muy estrictos siete minutos a las víctimas siete minutos perdón a los peticionarios siete minutos al estado y los últimos dos minutos para la comisión para María Claudia perdón no eran ocho eran diez 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 teníamos diez minutos es que tenemos que acabar a las cinco y media porque hay otro pero no no es responsabilidad nuestra bueno diez minutos diez minutos y la comisión no queda no tiene tiempo por favor diez minutos adelante bueno es importante poner en contexto la cuestión de los archivos de las fuerzas armadas que se mencionó un legado central del proceso de memoria verdad y justicia ha sido la desmilitarización de nuestra vida política luego de un siglo de golpes militares reiterados a contramano de estos logros el actual gobierno lamentablemente existe exhibe una especie de euforia militarista considera que las fuerzas armadas han sido humilladas como efecto del proceso de memoria de verdad y justicia aquí se habló de venganza exalta en algunos casos su actuación durante el terrorismo de estado promueve nuevamente su participación en materia de seguridad interior aumenta de manera significativa el presupuesto de defensa de seguridad e inteligencia mientras restringe el financiamiento de numerosas políticas públicas para nosotros la cuestión de los archivos debe ser puesta en este contexto y por otro lado también el otro contexto importante es señalar por qué se iniciaron estas políticas de equipos de relevamiento dentro de los archivos por ejemplo de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad y voy a retomar una metáfora que usó aquí el representante del ministerio de defensa porque cuando se tiraba la caña de pescar en esos archivos lo que pasaba es que no se sacaba nada o se sacaba pescado podrido entonces la intervención que se hizo civil respecto de esos archivos justamente para que pudieran comenzar a nutrir los procesos de justicia con información relevante fue muy importante y también quisiéramos señalar que en realidad esa participación civil en los archivos de las fuerzas armadas de las fuerzas de seguridad tuvo otro efecto importante que podríamos considerar un legado positivo del proceso de memoria de verdad y justicia que fue la profesionalización y la democratización también de estos archivos otro tema que se señaló aquí en relación con los archivos creo que el gobierno confunde ex profeso cuestiones que tienen que ver con criterios de clasificación de información y normativas de protección de datos personales son dos cosas distintas la normativa de protección de datos personales como sabe muy bien la comisión no exime al estado de dar acceso a los archivos lo que le solicita es que garantice el acceso a esos archivos protegiendo con algún tipo de mecanismo como por ejemplo la anonimización los datos personales o la información personal pero en ningún caso el mecanismo de protección puede conllevar la obstrucción del acceso bueno queríamos responder respecto a los cuestionamientos que se han hecho sobre el funcionamiento de la unidad especializada de la CONADI la CONADI tiene por objeto impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y personas nacidas durante el cautiverio de sus madres obstruir limitar o modificar cualquiera de sus facultades atenta contra las obligaciones asumidas por el estado argentino en materia de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada la investigación la sanción y la reparación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho a la identidad alegar un asolapamiento de funciones con el poder judicial o con otros poderes del estado es una excusa vana hay otros organismos del poder ejecutivo como la oficina de anticorrupción que tienen iguales funciones y atribuciones que la CONADI y esas no están siendo desarmadas con los mismos argumentos cualquier intervención sobre la unidad especializada solo beneficia a los perpetradores que estas investigaciones no se llevan a cabo lo único que permite es que se sigan ocultando los destinos de los hijos y las hijas de los desaparecidos que todavía buscamos esas investigaciones que hacía la CONADI lo que hacían era evitar la judicialización de muchísimos casos y evitar la revictimización de personas no es una pesca no es una búsqueda vana sobre con ámbitos de venganza escuchar que se nos acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza me retrotrae a los tiempos en los que yo estuve apropiada es el discurso de los perpetradores es el discurso con el que me criaron a mí para evitar que yo pudiera buscar mi verdadera identidad disculpen que haga esta noción personal pero no puedo evitarlo buscamos 300 nietos y nietas entre 4 millones de personas en 47 años con toda la articulación estatal hemos recuperado 137 identidades solo con todo funcionando hemos logrado eso que es un montón y es un gran tributo al trabajo de las abuelas pero falta muchísimo trabajo por hacer si cualquier cosa que se desarme habría que en realidad aumentar las capacidades del Estado y no disminuirlas muchas gracias no sé si el proceso de memoria es la manera en que una sociedad elabora su pasado no tiene un relato y no tuvo un relato tuvo muchos y sigue teniendo muchos es un espacio de intercambio y ha sido siempre un espacio de discusión no ha habido un solo relato ni nadie que pueda ser dueño de ese relato tampoco nadie es dueño de declararlo completo o darlo por terminado está abierta la memoria a la elaboración que cada presente hace y rehace del pasado no hay un relato y nadie es dueño de cerrarlo me parece que esta versión falsificada del proceso de memoria de más de 40 años en la Argentina es el correlato ideológico del vaciamiento o asfixiamiento financiero vaciar o falsificar la dinámica de memoria de la que los argentinos hemos participado si es que no agregar más gravemente provocaciones o destratos provocaciones o destratos un ejemplo lo hemos tenido en esta misma reunión doctor Baños la persona que habló en primer término se llama Estela de Carlotto no hace falta decirle esta señora usted se ahorra una grosería y a los argentinos nos ahorra una vergüenza lo dije lo dije con respeto porque la conozco de sobra la señora bueno pero atribuyen cualquier cosa o sea esta es la permanente cuestión de que el Estado tiene que soportar todo desde la intromisión de una persona no avisada hasta que me trate de cuatro minutos se cuentan todas las interrupciones adelante por favor sigan ustedes muchas gracias sí lo que estuvimos viendo acá y lo que estuvimos planteando en estos meses es justamente el desprecio del gobierno argentino por el movimiento de derechos humanos de Argentina y por las políticas de memoria de verdad y justicia claramente de la exposición del gobierno lo que queda claro es que no hay una política activa en relación con el proceso de memoria de verdad y justicia no dijeron una sola medida no hicieron una un reconocimiento a lo que ha sido los cuarenta años de historia de la Argentina del proceso de memoria de verdad y justicia sino que hablaron de presiones ideológicas de justicieros versus vengadores de terroristas de memoria completa en definitiva lo que pareciera o lo que nosotros estamos planteando en relación con el gobierno argentino es que no están dispuestos a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en relación con la memoria de la verdad y la justicia plantearon por ejemplo cuestiones vinculadas con estándares de secretos que la corte interamericana en sus fallos es clara en relación con la necesidad de apertura vinculada con los delitos de lesa humanidad tanto para la justicia como para la sociedad civil el artículo 13 de la convención me parece que estos planteos tienen que ver también con el presente y queremos mencionar por ejemplo uno de los tweets que nuestro presidente revalidó con motivo de una de las marchas de protesta el presidente sostuvo a partir de un tweet de otra persona marchas paros tomas quieren derrocar al presidente con más huevos de la historia están avisados zurdos después no lloren derechos humanos y lesa humanidad me parece que estas son las retóricas de las que estamos hablando las narrativas de las que estamos hablando la vinculación entre el pasado y el presente ahora en relación con el apoyo que esta audiencia tuvo de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad argentina queremos volver a Buenos Aires y darle la palabra al rector de la Universidad de Rosario Bartolacci y el cierre de Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo buenas tardes soy Franco Bartolacci rector de la Universidad Nacional de Rosario y representante del Consejo Interuniversitario Nacional quiero expresar ante la Honorable Comisión Interamericana que la comunidad universitaria argentina es parte del reclamo y de la preocupación por el daño que los embates contra la memoria la verdad y la justicia ocasionan en nuestro país nuestras instituciones fueron un foco de violencia y represión en la dictadura y por eso la formación en derechos humanos y la cultura de la memoria son siempre un eje fundamental de nuestra actividad académica y de extensión siempre en relación con la comunidad nos expresamos en nombre de nuestra comunidad educativa pero a la vez como una manifestación del amplio compromiso de la sociedad argentina con la democracia y los derechos humanos que se refleja en la diversidad de sectores que estamos aquí presentes para seguir construyendo y diciendo nunca más buenas tardes soy Tati Alveida madre de Plaza de Mayo línea fundadora y en nombre de todas las madres le pedimos a la comisión que por favor nos escuche bueno como ya lo ha hecho tantas otras veces a lo largo de nuestra historia nosotras como madres hemos luchado por más de 40 años para que nunca más se repita en nuestro país lo que vivimos durante la dictadura por eso pedimos que nos escuchen sobre todo por las nuevas generaciones nos sentimos responsables por ellas hemos luchado para que los jóvenes puedan heredar un país donde ciertas conquistas estén consolidadas un país donde sus derechos sean respetados y puedan militar con libertad y sin el temor de ser perseguidos donde quede desterrada para siempre la violencia de Estado la desaparición forzada por razones políticas hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los valores de los derechos humanos por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho efectivamente vengan por favor para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es la verdad pura y exclusivamente la verdad bueno los esperamos por supuesto aquí con mucha calidez y gracias nuevamente por esta audiencia muchas gracias bueno muchas gracias ahora sí tiene la palabra por 10 minutos el Estado y al final María Claudia cierra con una explicación para su primera pregunta disculpen sé que la señora Carlotto de Buenos Aires tenía intención de tomar aunque sea 30 segundos para hacer un cierre si les pido por favor si puede ser claro bueno cuando nos tocó al Estado la abogada fue rápida en calcular cuánto eran los minutos que me había pasado no dije absolutamente nada de la intervención de la señora Almeida y no voy a decir nada de la señora Carlotto están dentro de nuestro tiempo creo que son cuestiones que deben tenerse en consideración el Estado merece el mismo respeto y la misma herramienta que el peticionario y para usted no dije esta señora dije las señoras porque no reconocí que era la señora Almeida la que estaba al lado yo creo que señora Carlotta a ver orden por favor la señora Carlotta va a hablar 30 segundos y después el Estado va a tener sus 10 minutos por favor bueno una vez más quiero agradecer a esta comisión en nombre de todos los peticionantes por habernos concedido esta audiencia tan urgente y necesaria para nuestro pueblo los organismos de derechos humanos como también los movimientos sociales las mujeres como se ha visto en las audiencias anteriores y tantos otros colectivos estamos siendo atacadas por el gobierno argentino que busca desacreditar nuestras luchas y estigmatizarnos con el único fin de desfinanciar las políticas públicas constituidas pedimos juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad la búsqueda y de restitución de 137 identidades la construcción de dispositivos que permitan la transición y transmisión de la memoria para garantizar la no repetición por todo esto solicitamos al gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo bueno muchas gracias ahora si tiene la palabra el estado por favor 10 minutos nada más en primera en primera cuestión hemos planteado un tema absolutamente serio central y de orden que veo que no tuvo ningún tipo de respuesta por parte de la comisión ya lo va a dar al final la secretaria me hubiera gustado que se respondiera en el momento que tenía que hacerlo para que pudiera yo tener alguna posibilidad de decir algo en este en este instante algunas de las preguntas que el comisionador nos planteó muchas de las cuestiones que usted tenía la inquietud pueden accederse a través al acceso a la información pública que cualquier persona puede puede acceder a a los archivos del Estado los legajos militares a pedidos del Ministerio Público Fiscal o de la Justicia el tema de la preservación de los espacios de memoria que estamos con la jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos podrán por cuestiones presupuestarias tener cierto relantamiento en la aplicación de las medidas que haya ser de conservacionismo pero no no se abandonan las víctimas que le preocupaba punto uno si apareciera una nueva víctima que puede ser respaldada su versión a partir de lo que se consiga en el registro único de víctima de terrorismo de Estado y ella puede demostrar que se encuentra alcanzado por alguno de los supuestos contemplados en las leyes reparatorias obviamente se tramitará el expediente y se le abonará la indemnización o accederá a la pensión a que pueda tener lugar las leyes reparatorias siguen funcionando normalmente y las cuestiones presupuestarias no no se han traspasado a esos a esos expedientes que de hecho se han seguido pagando durante todo el año algunos con acuerdos homologados ante esta comisión o ante la corte interamericana lo que usted habló de apoyos a algunas de las organizaciones el último que quedaba por convenio era con las abuelas de Plaza de Mayo que ha caducado porque en los últimos años no han podido rendir fehacientemente cuentas de la utilización del dinero que el Estado les asignó el tema de los testigos que a usted le preocupaba los testigos por delitos en juicios de lesa humanidad son acompañados si tienen la tutela por decir de alguna manera de la dirección nacional de asuntos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos y si fuera del caso requerirlos por el centro Ulloa si necesitan apoyo psicológico o psiquiátrico la unidad de investigación las funciones que llevaban adelante en parte la comisión continúa con esas investigaciones cuando llegue el caso de los requerimientos a los estamentos de seguridad o militares lo hacen a través del Ministerio Público Fiscal o de los jueces no tenemos incompatibilidad entre la reparación por leyes reparatorias y la transparencia de fondos públicos se cuenta con la auditoría la unidad de auditoría interna del Ministerio de justicia las órdenes de pago son a través de previo control con la CIGEN y entendemos que con los mecanismos de control y de seguimiento de los casos que se están haciendo se pueden llegar a evitar esos casos que se han detectado en el que personas que no tenían acceso o que no debieron haber tenido acceso a una reparación la obtuvieran la secretaria ejecutiva la doctora Renan como le dije al comisionado Rallón el presupuesto no tiene injerencia alguna en reconocer o no a una víctima si se encuentra alcanzada por alguna de las leyes reparatorias lamento que haya temado ya posición en cuanto al funcionamiento del CONADI antes de despedirse podríamos haberle ilustrado acerca de cuáles son las tareas cómo siguen cómo son la protección de su documentación y no dar por sentado que no puede reemplazarse la unidad especial de investigación derogada en cuanto a manifestaciones y demás por cuestiones de buen gusto no lo traje a la audiencia pero la señora de Carlotto en actos públicos en la plaza de mayo pedía el helicóptero para sacar del poder a este presidente que había que echarlo a patada que ya no era un adversario que era un enemigo lo mismo decía la señora de Almeida pero no voy a entrar en estos chiquitajes son chiquitajes porque ustedes quieren llevar el terreno a ese terreno la cuestión como le dije recién cuando se presentó una cuestión que no se correspondía a la audiencia lo primero que usted pretendió era que me descontaran el tiempo de mi alocución final no les interesa el derecho no les interesa la igualdad de posibilidades eso es lo que nos diferencia pero así llegaremos exijo señor presidente en representación del estado argentino una aclaración completa clara satisfactoria nosotros vamos a dejar esto por escrito sentado en la comisión porque tomamos como un atropello a los derechos del estado la intromisión del relator de Naciones Unidas dando por sentado cosas que me parece que no corresponden porque opinó como un peticionario no como un funcionario de Naciones Unidas que debiera tener un metro de distancia para escuchar al estado ver los peticionarios sacar sus conclusiones acá lo condenó dijo que no era testigo que lo hacía bajo juramento que estaba condenando al estado argentino haciéndose eco de las versiones de los peticionarios espero que la comisión esté a la altura de sus antecedentes del respeto que se le tiene y del respeto que se le tiene a ustedes como comisionados para satisfacer el reclamo debidamente de un estado aparte muchas gracias el secretario internacional del ministerio de defensa le va a agregar algo más con respecto a lo que se señaló de defensa y para dar respuesta también a su pregunta vale la pena remarcar que el sistema de archivo de la defensa está a cargo de la dirección nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario y está conformado por cinco subsistemas cada una cada una de las tres fuerzas el estado mayor conjunto y el propio ministerio mantienen un subsistema con una estructura propia dedicada a la preservación de los archivos a su vez cada una de las mencionados subsistemas de las fuerzas se integran con sus propios archivos generales los archivos los archivos todas sus unidades y dependencias y sus direcciones de estudios históricos este sistema posee plena capacidad de trabajo para el relevamiento de análisis y provisión de todo lo que fuera necesario en cuanto a la documentación e información que se requiera por parte de la justicia u otras áreas gubernamentales la resolución 1131 205 que lo creó se encuentra vigente previéndose la plena continuidad del sistema y no existiendo normativa reciente ni proyecto algura ni alguno que indique lo contrario y al respecto de eso quiero remarcar algo en el ministerio de defensa quienes trabajan derechos humanos son civiles pero se hizo una una mención llamativa por lo menos hablaron de como si se hubieran sacado a los civiles los civiles siguen a cargo de los derechos humanos a menos que quieran plantear alguna diferencia entre sus civiles y nuestros civiles lo cual sería errónea pero sigue estando a cargo de civiles y esto es fundamental que se tenga que se tenga en claro y con respecto a la humillación de las fuerzas armadas el ministro de defensa fue muy claro también en esta idea de que no solamente es empático con las violaciones del terrorismo de estado que las cometieron y lo ha dicho siempre sino que también es claro y empático con la gente que el terrorismo mató en la república argentina por eso abogamos a un proceso de memoria completa recuerden que el caso de la rabura que fue el más reciente fue alguien que fue sometido a una cárcel del pueblo y matado y así cientos de historias que forman parte de una tragedia que ni ustedes ni nosotros queremos volver a repetir nada más muchas gracias la secretaria adjunta María Claudia Pulido va a hablar muchas gracias presidente sobre el punto de orden realizado por el ilustre estado la secretaría ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos procede a informar lo siguiente primero el artículo 66.4 del reglamento de la comisión interamericana establece que si lo considera apropiado la comisión interamericana podrá convocar a otros interesados a participar en las audiencias segundo en la carta de convocatoria de fecha septiembre 30 de 2024 dirigida al estado de argentina se le solicitó a visitar la página de la CIDH y revisar la sección sobre sesiones y audiencias para poder confirmar tiempos y órdenes de intervención tercero en la publicación del calendario de audiencias realizada por la comisión el 28 de octubre se anunció la participación de la oficina regional para América del Sur del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en esta ocasión para esta audiencia específica participó el señor Jan Yarab representante regional de esa oficina es solamente de indicar para cerrar señor presidente que en este periodo de sesiones hemos contado con participación de Naciones Unidas en seis audiencias realizadas eso es cuanto señor presidente muchas gracias bueno muchas gracias pues como estamos ya pasados 15 minutos del tiempo oficial de esta audiencia no tengo otra cosa que culminarla con mi agradecimiento a todas las personas que participaron por sus intervenciones a mis colegas y a las personas que se conectaron por los canales virtuales de la comisión muchas gracias doy por cerrar la audiencia muchas gracias 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 gracias